4 ESTILOS DIFERENTES PARA TODAS LAS MUJERES QUE NOS ESTAN VIENDO EN CASA, SE IDENTIFICEN Y CUANDO VAYAN CON UN PROFESIONAL, MUCHAS VECES NO SABEN QUE ESCOGER, ENTONCES TENEMOS DIFERENTES OPCIONES, TANTO NATURALES COMO FUERTES, Y LE SUGIERAN A LA PERSONA QUE LAS VA A ARREGLAR, QUE PEDIR, PORQUE MUCHAS NOVIAS DICEN QUE PIDO, A VECES NO SÉ QUE QUIERO, ETC. ENTONCES TENEMOS EN ESTE CASO NUESTRA PRIMER NOVIA, QUE ES UN MAQUILLAJE MUY NATURAL, LO RECOMENDAMOS COMO PARA EL DÍA, CUANDO ES UN EXTERIOR, EN ESTE CASO ES UN MAQUILLAJE MUY TRANQUILITO, MUY SUAVECITO, MUY NATURAL, CON COLORES NEUTROS, YO RECOMIENDO SIEMPRE NO UTILIZAR COLORES QUE ESTÁN DE MODO, COMO EL VERDE, EL AZUL, SINO UTILIZAR COLORES NEUTROS COMO CAFÉ, ROSADO, VINOS, ESTOS COLORES SON MUY RECOMENDABLES PARA EL DÍA. PARA LA PLAYA ENTONCES. PARA LA HORA DE ESCOGER EL VESTIDO, TAMBÉN HAY QUE TENER EN CUENTA LA LOCACIÓN, EL HORARIO, EL MOMENTO EN EL QUE SE VA A DESARROLLAR EL EVENTO, Y EN ESTA OCASIÓN WATCHMAN HIZO UN MAQUILLAJE MUY LIGERO, ENTONCES HICIMOS UN VESTIDO UN POQUITO MÁS. VESTIDO MÁS LINDO. SE PONEN LAS TRANSPARENCIAS, DONDE ESTÁ MUY DE MODA, Y ENTONCES CREAMOS UN BALANCE ENTRE EL MAQUILLAJE NATURAL Y EL VESTIDO QUE ES UN POCO MÁS. EL CABELLO LO RECOGES UN POCO, PERO LO DEJAS UN POCO SUELTO, NO TAN DURO Y QUEDA PERFECTO PARA EL DÍA. PORQUE ES UN MESTIDO MUY SEXI, ENTONCES EL PELO SUELTO LE DA MÁS SEXI. PUEDE SER PERFECTA PARA UNA BODIN CIVIL. QUÉ BONITO. EXACTAMENTE. MUY BUEN TRABAJO DE LOS TRES MUCHACHITOS. QUÉ BUEN EQUIPO. AQUÍ HAY OTRA OPCIÓN DE UN MAQUILLAJE PARA NUESTRA SEGUNDA NOVIA, NUESTRA SEGUNDA PROPUESTA, PUEDE SER UN MAQUILLAJE MÁS ELABORADO. ESTE SEGUNDO MAQUILLAJE ESTÁ INSPIRADO EN COMO VINTAGE, COMO RETRO, COMO DE LOS AÑOS 40, EL PROTAGONISTA SON LAS PESTAÑAS POSTIZAS Y EL COLOR DE LOS LABIOS. PORQUE PROBABLEMENTE LAS NOVIAS LES TENGAN MIEDO A UTILIZAR ALGÚN COLOR PROTAGÓNICO EN LOS LABIOS. ENTONCES INVITARLAS A UTILIZAR COLORES EN LOS LABIOS TAMBIÉN ESTÁ COMO MUY DE MODA. LO MISMO USAMOS EN EL VESTIDO QUE ES UN POQUITO RETRO TAMBIÉN. TAFETA DE SEDA QUE ES UNA TELA UN POCO MÁS SÓLIDA PERO QUE SE USA MUCHO EN ESTA TENDENCIA. TAMBIÉN EN UN HONDA VINTAGE QUE CREO QUE ES PERFECTO PARA ELLA. EXACTO. MUY BONITO. MUY BIEN. TENEMOS OTRA OPCIÓN TAMBIÉN DONDE YA EL SOMBREADO ES MÁS PROTAGÓNICO. AHORA SÍ ESTAMOS CON COLORES, SEGUIMOS CON COLORES CLÁSICOS COMO EL CAFÉ, EL CHOCOLATE Y TODOS ESTOS COLORES QUE SON PRIMORDIALES PARA QUE UNA NOVIA LUZCA ESPECTACULAR CON UN EQUILIBRO CON UNOS LABIOS SUAVES. ESTE ES EL VESTIDO QUE CASI LAS MUJERES SUEÑAN LA DE PRINCESA. TENEMOS LA TENDENCIA, CREO QUE ES EL DÍA MÁS IMPORTANTE PARA MUCHAS MUJERES Y ENTONCES SER PARTE DE ESE DÍA PUES A MÍ ME DA MUCHO GUSTO Y CREO QUE TODAS LES GUSTA TENER ESTA ILUSIÓN DE VERSE COMO PRINCESAS, ROMÁNTICO EL ASUNTO. Y ESTÁ CÓMODO. ESTÁ CÓMODO Y ESTÁ FÁCIL DE LLEVAR. FABOR ESE. FABOR ESE MUCHO EL CORSETO. FABOR ESE MUCHO GUSTA. FABOR ESE MUCHO GUSTA. SUCABELLO ES PERFECTO. PORQUE HAY MUCHAS NABIA QUE LES GUSTA CON EL CABELLO SUELTO. Y NADA MÁS ASÍ SE PONEN EL VELO. CREO QUE ESTO ES IDEAL PORQUE TIENE ONDAS, TIENE RIZO. ES PERFECTO PARA LA PLAYA, PARA LA NOCHE, INCLUSO PARA EL DÍA, PARA LO QUE TÚ QUIERAS. Y EL TOCADO. Te quitas el velo y andas más acá, divertidona para la fiesta, ¿no? Me encanta, me encantó. Y pues bueno, una cuarta opción donde ahora sin duda el protagonista del maquillaje son los ojos. Con unos ojos mucho más importantes, más atractivos, sin llegar al negro, sin utilizar colores muy oscuros. Es un color chocolate en los ojos y buscando un equilibrio, unos labios con mucho brillo. También podemos tener como opciones los labios mate, pero en esta ocasión tenemos unos labios muy acharolados. Oye, Mata, perdón, me quiero atravesar, nomás a quitarle su velo, porque aquí tenemos dos opciones. Puede ser con velo o sin velo. Exactamente. Y tiene un detalle en la espalda que nos da la onda para poder utilizarlo sin el velo. Es un vestido también romántico que tiene muchos bordados, es de organza de seda, tiene caída y se puede utilizar perfecto para cualquier modo. Y lo de atrás está divino. Ay, sí, es que está divino. Claro, y con el peinado te ve súper guapa y sobria, luces perfecta en la misa y en la noche, a lo que te quieras. Este lo vemos más para ciudad. Más para ciudad. Más para ciudad. Más para la ciudad, sí, definitivamente. Así es, y nosotros también como un equipo que trabajamos con las novias, tenemos la responsabilidad de darle a las novias que se arreglan con nosotros, que el arreglo esté perfecto 24 horas, porque ahora las novias tienen una larga duración sus eventos, entonces siempre tienen que estar impecables todo el tiempo, tanto el cabello, el vestuario, exacto. Oye, me gusta el equipo. Tiene que llegar guapa la luna de miel.